¿Qué tal amigos de México al día? Muy buenas tardes, excelente jueves, vámonos rápidamente con información deportiva. Comenzamos con la Liga Española porque ayer después del partido entre el Barcelona y el Sporting de Gijón correspondiente a la jornada número 25 de la Liga Española se dio la sorpresa más grande de lo que ha sucedido hasta el momento en la campaña. El romance entre Luis Enrique y el Barcelona llegará a su fin en el mes de mayo. El estratega que ha llevado a los culés a ocho títulos a lo largo de cuatro años dejará el banquillo catalán a pesar de que el once blaugrana todavía tiene posibilidad de conquistar la Copa del Rey. Amplias oportunidades de quedarse con la Liga y buscar un milagro en la Champions League ante el PSG. Luis Enrique de 46 años aseguró que el desgaste ha sido mucho y necesita descansar. Hoy os anuncio a todos que no seré entrenador del Fútbol Club Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, muy meditada, muy pensada, pero bueno, creo que tengo que ser fiel y justo a lo que pienso. Llegará el momento al acabar la temporada y despedirme como se merece este club. Muchas gracias. Vámonos con la vigésima cuarta edición del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. El partido esperado, la final adelantada. Novak Djokovic en contra de Juan Martín del Potro en la cancha central. Nos vamos al primer set del Potro con el servicio. Después vamos a ver lo que iba a hacer con este drive ganador espectacular. Vámonos al segundo set porque le iba a hacer una mala pasada su gran derecha. Le iba a mandar para afuera y con eso Novak Djokovic iba a conseguir el segundo set. Vámonos al tercer episodio nuevamente con el saque y con el drive que lo mandaba otra vez para afuera del Potro y ponía la mesa servida para que no le se llevara el partido. Este es el match point. Nuevamente la torre de Tandil con el servicio iba a levantar el smash para Djokovic. De esta manera iba a conseguir el último punto del partido. 6-4, 6-4, 4-6. La victoria para Novak Djokovic que ya está en los cuartos de final del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Nos vamos con otros resultados de la rama varonil en esta segunda ronda. Rafa Nadal también se encamina rumbo a la final para enfrentar a Nole. La final soñada Sam Curie derrota y sorprende a David Goffin de Bélgica. Marin Silic se lleva en contra de Borna. Coric se lleva el partido de croatas. Dominic Thiem, el actual campeón, vence a Adrián Manarino de Francia por 7-5 y 6-3 en las damas. Marina Luchich Baroni. Cristina Bladenovich, Lesia Tzurenko y Mónica Puig también están ya en la tercera ronda, en los cuartos de final del Abierto Mexicano de Tenis. Y dejamos el deporte blanco y es momento de hablar del fútbol. Nos vamos a los cuartos de final. Partido de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF en la cancha de Ciudad Universitaria. Duelo felino, duelo mexicano, duelo universitario. Pumas en contra de los Tigres. Uno por uno habían finalizado los primeros 90 minutos allá en territorio del volcán. Jürgen Dama pase de Juninho al minuto 33. Uno por cero después Jesús Dueña servía para el propio Dama. El 65, dos goles por cero. Y Quiñones, Luis Quiñones iba a regresar a Ciudad Universitaria para marcar el tres goles por cero al minuto 87. Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Tres goles por cero, cuatro por uno. Los Tigres regresan a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y seguimos hablando de fútbol. Y seguimos también en la CONCACAF en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo Sub-20 porque la selección mexicana consiguió el boleto a la Copa del Mundo. Corea del Sur 2017. El equipo dirigido por Marco Antonio Ruiz. Goleó seis por uno a su similar del Salvador con triplete de Ariel Antuna. El tri se mantiene en el segundo lugar del grupo D por debajo de Estados Unidos. Y el equipo de los Barras y las Estrellas cae ante los salvadoreños por uno. Y hasta por cuatro goles de diferencia, México accederá a la final. Y por último, nos vamos a ver lo que sucedió en el cierre de la fase de grupos de la Copa MX. Jornada número seis. Toluca tres por uno al conjunto de Celaya. Se queda con el liderato de grupo. Lo mismo que Santos, que le pega a la América en el TCM. Dos por uno Zacatecas. Tres por cero al Atlas. Este resultado deja fuera al Atlante del señor Enrique Lascano de los octavos de final. Y así se jugarán Monterrey en contra de Zacatecas. Cruz Azul visitará León. Toluca en contra de Morelia. Y los corregaminos del Autónoma de Tamaulipas en contra de las chivas rayadas de Guadalajara. Querétaro ante Juárez. Tijuana en contra de América. Necaxa ante Santos. Y Chiapas ante el conjunto de Puebla. Octavos de final de la Copa MX. Eran muchos resultados los que se tenían que conjugar. Lo dejaron fuera. No se hizo el milagro. Ay, no, bueno. El milagro sería que jugaran algún día bien. Pero todavía les queda la liga de ascenso. Eh, no, bueno. Ya ves que ahí han hecho un gran papel. Tráeslalo. Gracias a ti, nos vemos.